Jamás en la vida, nunca. De hecho, cuando estaba en noticias y hacía cubrimientos periodísticos, en algunas ocasiones tuve que ir a cubrimientos deportivos. Me tocó ir a Tour de Francia y yo siempre decía, en otra vida... Sería lo máximo. No, es que en otra vida yo debía haber sido periodista deportiva. ¿Qué es eso tan espectacular? Qué rico no hablar de cosas bonitas, qué rico hablar de uno de los deportes. Cómo pasan de bien, están en los partidos o están en el ciclismo o en las carreras. Y siempre decía, en otra vida. La próxima vida yo voy a hacer... Y te lo regalaron en esta. Y mi vida se cambió de un momento a otro y me la regalaron en esta. Entonces, cuando llega la propuesta, esa fue la reflexión. Y yo, ay, me va a tocar esperar otra vida. Va a ser en esta, ¿por qué no? Con los miedos, con los desafíos, con la angustia que te genera también cambiar de identidad. Porque casi que me tocó cambiar de identidad. Sí, sí, es otra cosa. Pero feliz. ¿Y cómo resultaste tú enamorándote de la bicicleta? Yo me enamoré de la bicicleta. Yo creo que fue una cantidad de coincidencias. La primera, que fue un espacio en donde encontré relacionamiento. Yo muy recién llegada a Bogotá. Entonces, creé un círculo de amigos que me fueron llevando una a otra. Y era mi espacio de socialización. Entonces, por un lado eso. En segunda instancia, tengo condiciones naturales que me favorecen. Yo soy una mujer muy resistente. Ok.